Un incendio originado en una casa en la comuna de Quellón movilizó a distintas unidades de emergencia hacia el sector del barro industrial alto. De acuerdo con antecedentes preliminares recopilados, el siniestro afectó a una vivienda de dos pisos. Es una breta de manos, es un golpe duro, ver tu casa, cómo se quema, cómo se destruye, pero yo he trabajado toda mi vida. Aún conservo un trabajo, voy a seguir trabajando y me voy a volver a parar. Vengo de una buena familia, una familia quellonina, una familia chilota, que me inculcaron el trabajo, la honradez. Y así como he parado miles de veces, me voy a volver a parar. Y este incendio y este mal rato me va a servir de experiencia para mejorar y para seguir luchando. Yo estaba en mi trabajo, estaba próximo a salir de mi trabajo cuando me avisó mi pareja. Así que, gracias a Dios, mi vecino, mi familia, me ayudaron a rescatar lo que se pudo rescatar. Ahora, obviamente, darles las gracias a todos ellos, todos los que estuvieron al ladito mío, mis compañeros de trabajo que corrieron a verme también, mi familia, todos los bomberos, carabineros, todos los que se hicieron presentes, al menos acá. Rápidamente, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quellón concurrieron al lugar para combatir el incendio, evitando que el fuego se propagara a las casas aledañas. Estamos trabajando acá en la población Nueva Esperanza, barrio Inducho al Alto, a un costado de la población Rucaue, una casa habitación de dos pisos, la cual resultó con daños en aproximadamente un 40%. El origen se habría originado producto del ducto de ventilación de la cocina leña. En este minuto la emergencia se encuentra controlada, trabajaron tres compañías del sector urbano, primera, segunda y tercera, respectivamente. En este minuto está trabajando el Departamento de Estudios Técnicos para poder determinar con precisión y entregar el posterior informe al señor fiscal. Un llamado, un incendio estructural, fue alertado por voluntarios de bomberos que pasaban cerca de la central de alarma. Se activó alarma de incendio, al lugar concurrieron tres compañías de bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Quellón, primera, segunda y tercera. La afectación principal se da en el segundo piso y entretecho de la casa habitación. Tres personas adultas viven en la casa habitación, por lo cual el turno de emergencia del Departamento Social está haciendo las averiguaciones, las primeras entrevistas por parte de la municipalidad para ver el tema de la ayuda. Y por parte de bomberos, una vez extinguida la emergencia, se va a iniciar el proceso de investigación de origen y causa. La vivienda quedó con daños significativos de aproximadamente un 40%. Afortunadamente en la emergencia no hubo lesionados, sin embargo, dejó a una familia damnificada y las causas del siniestro son materia de investigación.